Saben quién mató a Galán, a Gaitán, a Garzón Saben bien dónde están, cuántos y quiénes son Les faltó alar el castillo, pero dieron la orden Saben que la violencia también viste uniforme Saben que ayudan solamente cuando está de moda Que el robo solo es robo cuando es pobre el que roba Saben que sin memoria el pueblo no sueña Les duele nuestra historia, por eso no la enseñan Saben que la justicia es un propio sicario Que nada podemos hacer para que los arresten Ellos son inocentes aunque muestren lo contrario Al contrario, somos culpables sin que lo demuestren Saben que están obrando mal, que prefieren 100 peajes Que un hospital, que su aliada es la guerra Y aquí gobierna el miedo, saben que perderían Si educaran al pueblo Ellos saben Que dañan, que matan, que roban al pueblo Ellos saben Y que Dios se va a olvidar y lo saben, lo saben, lo saben Lo que hacen a estos pequeños, a Dios se lo hacen Dios perdónalos porque no saben lo que hacen Ellos saben que a Dios nada se les escapa Que sin santidad nadie verá su rostro Saben que el apóstol Pedro no fue el primer papa También saben que Pablo sí fue el último apóstol Saben las porquerías que hicieron sus sacerdotes Trafican con la fe como si fueran lingotes Saben que sus obras caerán con el tiempo Les importan menos las personas que los templos Saben del camino angosto y de la puerta estrecha Del Cristo sufriente que dejó la obra hecha Saben que sus profecías solo dañan Pues son más falsas que político en campaña Saben que ponen cargas que ellos mismos no cargan Persisten en leyes que ya se han completado Saben que los milagros no salvan Pues ser salvo por Cristo es el mayor milagro Ellos saben Que dañan, que matan, que roban al pueblo Ellos saben Que Dios se va a olvidar y lo saben, lo saben, lo saben Lo que hacen a estos pequeños a Dios se lo hacen A Dios se lo hacen Dios me dón a los porque no saben lo que hacen Si mi pueblo perece es porque no saben Que Cristo es la esperanza de que todo esto se acabe Ya tú sabes, si no sabías ahora sí Frente a la negra corrupción mi fe rojo Carmen Si te preguntas pa' quién va esta Tranquilo que ellos saben, ellos saben Elemental Music, les Hache, protestante coming soon